Saludos mundo, somos Anonymous. Ya que ha estado usando Boots para tener los 10 millones de suscriptores que tiene, para empezar os explicaré que son los Boots. El Bot es un programa informático que realiza funciones muy diversas, imitando el comportamiento de un humano, en Youtube por ejemplo, entran a los vídeos y te dan visitas a tus vídeos, likes y te comentan a cambio de que dejes abierto un programa. El Youtuber número 1 de Latinoamérica es una farsa debido a su uso de bots. Esto nos tiene muy consternados a Anonymous pues Germán no lo aceptó en un vídeo que publicó como respuesta a su acusación, así que Anonymous atacará a Germán en su sitio de Youtube, Facebook, Twitter. Somos Anonymous, somos Legión. No perdonamos, no olvidamos, hemos llegado.